El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, sostendrá una reunión con el presidente de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Peter Tomka. Esta cita se da en el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear en Holanda, por lo que tiene un carácter de protocolar. Claro, y para analizar este y otros temas también que van a marcar la actualidad, nos acompaña la editora de medios digitales de Copesa, Macarena Les Cornés. Maca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Buenos días, aquí escuchando las recomendaciones para cuidar el agua. Sí, pues. Sí, es importante. Bueno, otra cosa también sumamente importante es, sobre todo, cómo se está armando quizás el aparataje exterior del nuevo gobierno. Estamos en la tercera semana, la semana pasada ya conocimos algunas designaciones para las embajadas más importantes, también algunas de las cosas que van a ser los ejes de política exterior de la presidenta Bachelet. Y ahora, precisamente, hoy día es la primera gira que el casiller Muñoz tiene, gira internacional, y este, uno de los primeros destinos, es Holanda. Él va, como efectivamente decíamos en la introducción, él va a la Cumbre de Seguridad Nuclear. Pero, sin lugar a dudas, los ojos van a estar puestos en esa reunión protocolar que tiene con un antiguo ya conocido para nosotros, que es el eslovaco Peter Tonka. Muchos quizás se recordarán que fue él el que leyó el veredicto de la Haya, el que tuvimos con Perú hace muy poco, algunos meses atrás. Y por eso quizás también se hizo conocido, por algunos memes que circularon. Bueno, Peter Tonka ya casi es de la casa, porque lo conocemos ya viejo conocido. Bueno, y precisamente Peter Tonka es quien tenga un papel también protagónico en lo que viene con Bolivia. Porque no hay que olvidar que esta cita del casiller Muñoz con Peter Tonka se produce justo en casi menos de un mes, en el que Bolivia va a tener que presentar su memoria ante la Haya por la demanda marítima. Por lo tanto, esta cita está siendo seguida con muchísima atención por parte de La Paz. Ha dicho que no está preocupado, pero que sí lo mira con atención porque dijo, en palabras más diplomáticas, pero dijo algo así como, Chile no va a apuntar sin hilo, por lo tanto hay que ver por qué va, a qué va y qué va a estar haciendo. Como decimos, solamente protocolar, pero es interesante ver cuáles van a ser los mensajes que van a salir a raíz de esta reunión. ¿Protocolar implica alguna definición sobre si es a puertas cerradas o puertas abiertas en la cara? No va a ser cerradas. Bueno, seguramente se tienen imágenes como ocurre en todas estas reuniones del inicio, pero después quedan a solas y ahí se verá. Y también lo que hay que tener en cuenta, que hay que ver si, por ejemplo, se trata, seguramente se va a tratar el tema del futuro posible litigio con Bolivia, porque todavía hay que ver cómo se desarrolla, y es porque Bolivia está todavía y tiene todavía los ojos puestos en la posibilidad de que Chile pueda pedir que La Haya se declare no competente en este caso. Eso tendría que hacerlo Chile después de la presentación de la memoria boliviana. Por lo tanto, hay que ver los pasos que va a dar el canciller Muñoz, a raíz, precisamente, o desde esta reunión que tiene con Peter Tomka. Así que, atención a lo que ocurra en Holanda hoy día, primera gira internacional del canciller Muñoz. Ahora, quien viaja también es el ex-presidente Sebastián Piñera. Así es. En algún país, sobre todo Perú. Así es, su primera escala, su primer destino, Perú. Y hay que tener atención porque, como bien dice Germán, es su primera visita, su primera gira internacional. Más adelante va a ir a Estados Unidos, pero es su primer periplo internacional como ex-presidente. ¿Y por qué hay que ponerle atención? Porque una de las cosas que, por lo menos, todavía queda por ver, es qué rol va a jugar Piñera como ex-presidente. Muchos se recordarán de aquella famosa frase que decía Felipe González, el ex-premier español, que decía, el famoso del jarrón, decía, los ex-presidentes son como esos jarrones valiosos, que son muy valiosos, pero no saben dónde ponerlos. Y él decía esa frase, diciendo que era muy difícil muchas veces la figura del ex-presidente. Algunos optan por una figura más bien recatada, muy poco interviniente, de muy segundo plano, creyendo que ya su ciclo político se terminó con la presidencia. En cambio, otros siguen siendo figuras políticas de primer orden. En el caso de Sebastián Piñera, todo indica que así sería, sobre todo teniendo en cuenta que quizás él ya vislumbra la posibilidad de volver a presentarse como candidato presidencial. Por lo tanto, esta gira internacional, sobre todo con quienes se junta, los temas que trate, si va a hacer algún tipo de crítica a la instalación del nuevo gobierno en Chile, va a ser mirado con mucha atención. Sobre todo teniendo en cuenta que su fundación, donde va a estar su cuartel general ahí en Apoquindo, ya ha empezado a instalarse, ya ha empezado a reclutar a sus primeras figuras. De hecho, por ejemplo, su antiguo segundo piso ya llegó a Apoquindo. Por lo tanto, hay que ver, sobre todo las señales que manda el presidente Piñera para saber cuál va a ser su rol como ex-presidente y si va a ser una figura de primer orden, interviniente, o bien quizás va a ser, va de repente quizás pocas intervenciones pre-decisivas. Así que vamos a ver cuál va a ser esa señal que manda desde Perú este primer encuentro, donde va a estar, entre otras personas, con Álvaro Vargas Llosa, el expresidente mexicano Felipe Calderón, en un seminario donde hablarán de América Latina. Oye, y se viene un fin de semana complejo, ¿ah? Complejo en el sentido que, claro, va a estar... No estamos aludados. Sí, pues me estoy adelantando un poco porque viene Lola Paz. No usas, viene Pidae, pero está el Día del Joven Combatiente. Y ahí se va a ver un escenario bastante difícil. Hacía muchísimo tiempo que no ocurría esta coincidencia que desde el punto de vista de la seguridad es bastante dedicada. Nunca hay que olvidar que siempre el año se ha abierto con esta fecha, que es el Día del Joven Combatiente. La carena, perdón, que ya de alguna manera empezó, recordemos la semana pasada con la esquema de este bus de Transantiago. Era como un adelanto de lo que podría ocurrir el fin de semana. Exactamente. Por lo tanto, ahí quizás ya el gobierno empezó a ver que este día podía venirse un poco más caliente de lo habitual, que no se le iba a dar quizás marcha blanca o a tener algún tipo de comprensión hacia el gobierno recién instalado. Se sabe que puede venir complicado. Es un día que no hay que olvidar que recuerda la muerte a manos carabineros de los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia. Y es un día que siempre ha sido especialmente dedicado. No nos dijimos, por ejemplo, cuando recién instalado el gobierno de Piñera, fue el día precisamente que se puso quizás en juego o se puso a prueba el recién instalado ministro del Interior con Rodrigo Ginspetra en aquel momento. Ahora de nuevo va a ser la ocasión que el ministro Piñalillo va a tener que estar monitoreando este día y sobre todo la intendencia de Santiago. Por lo tanto, hay que ver cuáles van a ser las acciones que se toman precisamente por esta coincidencia, como bien decía Germán, que no solamente es el día, que ya en sí es un día delicado, que se pide a la gente, por ejemplo, que en la noche, sobre todo en ciertos barrios, no salga mucho la calle, no circule, que no se mantenga tranquila en sus casas, pero ahora coincide con dos actos de muchísima concurrencia. Uno, en el Parque O'Higgins, y otro que va a ser en la FIDAE. El primero un concierto, un festival, y el otro va a ser en la FIDAE. Y que además requieren de mucho personal de carabineros en la zona. Ahí es donde radican las mayores preocupaciones. De hecho, ya algunas fuentes policiales hoy día venían diciendo en la tercera que se baraja la posibilidad de incluir personal de las escuelas de carabineros en las labores de prevención, de resguardo, para reforzar la seguridad. Así que atención, quizás nos plegamos también esos llamados a las autoridades ese día en la noche, sobre todo en algunos barrios de Santiago. Mantener la calma, quedarse tranquilos en las casas, porque puede ser un fin de semana, por lo menos el primer test de seguridad en serio del nuevo gobierno. Vamos a estar ahí monitoreando todo. Sí, pues. Muchas gracias, Macarena, que tengas una buena semana. Igualmente, pues, chicos, y nos vemos el próximo lunes. Que esté bien, chau. Igualmente, chau. ¡Gracias!